Antes de empezar con este vídeo me gustaría que os pasaseis por la página web oficial de Goodbox. ¿Pero qué es Goodbox? Pues bien, Goodbox es una página donde podéis suscribiros y a cambio de una suscripción recibiréis una caja mensual con 5 productos geeks valorados en 50 euros. Productos relacionados con películas, videojuegos, series de televisión, cómics, mangas, etc. Además de que Goodbox está en asociación con Sensacine y 3D Juegos. En mi opinión los productos son muy buenos y valen mucho la pena, así que ¡pásate! Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic Park. Y en este vídeo vamos a realizar un pequeño recopilatorio, un pequeño listado de todas las especies de dinosaurios que aparecen en la segunda novela de Parque Jurásico, The Lost World Jurassic Park o El Mundo Perdido Parque Jurásico. La secuela de la novela original de Jurassic Park publicada en el año 1990. Y cabe señalar que la novela de The Lost World Jurassic Park fue publicada en el año 1995. Dos años después de la adaptación cinematográfica de Steven Spielberg del primer libro de Michael Crichton. Y dos años antes de la adaptación cinematográfica de la segunda novela. Y como todos nosotros sabemos, el mundo perdido se desarrolla en la Isla Sorna o la Zona B. Por lo tanto, las especies de dinosaurios son distintas a las que vimos en la primera obra literaria de Michael Crichton. Aunque muchas de ellas se repiten. Y varias de las especies prehistóricas que aparecen en este libro no aparecen en la película de Steven Spielberg. Así que bueno, sin más preámbulos, ¡comencemos ya con el vídeo! Empezamos la lista con el Pachycephalosaurus, el cual fue un dinosaurio herbívoro, marginocefalo-pachycephalosaurido que habitó en Norteamérica a finales del Período Cretácico. Caracterizado más que nada por su cráneo grueso y robusto, por el cual podía realizar fuertes impactos. Este dinosaurio, a decir verdad, no tiene mucha participación en la novela. Y tampoco podemos olvidarnos de que sí aparece en la adaptación cinematográfica de Steven Spielberg. Ya que un Pachycephalosaurus es capturado por los cazadores de Ingen. Cosa que no pasa en el libro. Ya que, como recordaremos, la novela de The Lost World Jurassic Park posee una historia muy diferente a la de la película. Luego tenemos al Procommissionatus, el cual fue un pequeño dinosaurio terópodo carnívoro, celofísido que habitó en Europa a finales del Período Triásico. Cabe señalar que el Procommissionatus es el primer dinosaurio que descubre la expedición del Dr. Ian Malcolm al llegar a la Isla Sorna. Y también se nos confirma que los Procommissionatus se alimentan de los excrementos de los Parasaurolophus. Y, curiosamente, un Procommissionatus ataca al personaje de Doxon. El cual, como recordaremos, aparece en la primera película de Parque Jurásico. Pero, sin embargo, los Procommissionatus están más utilizados en la película de Steven Spielberg. Ya que, como todos nosotros sabemos, estos pequeños dinosaurios carnívoros son los responsables de atacar a la niña del principio. Y también responsables de la muerte de Stark. Demostrando que, a pesar de su pequeño tamaño, si están en grupo, son unos depredadores imparables. Continuamos con el Apatosaurus. El cual fue un gran dinosaurio herbívoro. Saurópodo diplodócido que habitó en Norteamérica a finales del Período Jurásico. Este titán colosal está básicamente de fondo en la historia, ya que no tiene ningún momento destacable. Sin embargo, en la película el Apatosaurus no aparece, ya que es sustituido por el Mamenchisaurus. A pesar de ello, el Apatosaurus aparece en la nueva saga de películas de Jurassic World. Y tampoco podemos olvidarnos de que el Apatosaurus apareció en el primer libro de Jurassic Park. Mayasauria es otra de las muchas especies que aparecen en esta historia. Esta fue un dinosaurio herbívoro, ornitópodo adrosaurido que habitó en Norteamérica a finales del Período Cretácico. Y que ya había tenido participación en la novela anterior de Michael Crichton. Y cabe señalar que en la novela anterior de Jurassic Park, el Dr. Alan Grant le daba mucha importancia al cuidado de las crías por parte de las mayasaurias adultas. Y curiosamente, la mayasauria también tiene una visión basada en el movimiento. Al igual que el Tiranosaurus Rex en este mundo ficticio. Y obviamente en la novela se trata de un pacífico herbívoro. Formando parte de la investigación del Dr. Ian Malcolm y de su expedición en la Isla Sorna. Luego tenemos al Driosaurus. El cual fue un pequeño dinosaurio herbívoro. Ornitópodo adrosaurido que habitó en Norteamérica y Tanzania a finales del Período Jurásico. Los Driosaurus en el Mundo Perdido son vistos por primera vez en una llanura pantanosa por el río hacia el sur. Con otras manadas de dinosaurios. Y son descritos como animales de tamaño mediano. Con un color verde oscuro y muy parecidos a lagartijas o gacelas. Teniendo 20 miembros en su rebaño. En una parte de la historia un velociraptor ataca a una manada de Driosaurus. Provocando así una estampida. Estampida que casi aplasta al personaje de Sarah Hardin. Este pequeño dinosaurio todavía no ha hecho acto de presencia en ningún filme de la saga Jurásica. Otro dinosaurio que hace acto de presencia en la novela de Michael Crichton y no en la película de Steven Spielberg. Es el Musaurus. El cual fue un dinosaurio prosauropo de herbívoro. Que habitó en Sudamérica a finales del Período Triásico. Este pequeño herbívoro no tiene relevancia alguna en la historia. Únicamente podemos destacar que es el primer dinosaurio. Que ve el personaje de Richard Levine. Personaje exclusivo de la obra de Crichton. Que no aparece en el metraje de Spielberg. Y otro detalle curioso es que el Musaurus que vemos en el libro. Se trata de una cría y no de un adulto. Este dinosaurio tampoco ha aparecido en ninguna película de la saga de Jurassic Park. Y dudo bastante que lo haga en Jurassic World 3. No podemos olvidarnos del Ornitelestes. El cual fue un dinosaurio heterópodo carnívoro. Celurosauriano que habitó en Norteamérica a finales del Período Jurásico. Si bien es cierto que esta criatura no aparece viva en la novela. Lo cierto es que encontramos su cadáver en la playa de Rojas. Y el personaje de Richard Levine analiza a este cadáver y consigue unas muestras que envía al Dr. Ian Malcom. Y se nos confirma que el Ornitolestes tenía una piel llena de cromatóforos. Por lo tanto podía cambiar de color como los camaleones. Capacidad que por cierto también tiene otro dinosaurio que aparece en esta novela. Y del cual hablaremos más adelante. Quizás algunos de vosotros recordáis al Ornitolestes por haber aparecido en la serie documental de Caminando entre Dinosaurios. También aparece el famoso Galinimus. El cual fue un dinosaurio herbívoro terópodo ornitomímido. Que habitó en Asia a finales del Período Cretácico. Y que es bastante conocido por haber aparecido en la gran mayoría de las películas de Parque Jurásico. Pero sin embargo en las novelas solo aparece en la novela de The Lost World Jurassic Park. Y básicamente se trata de un dinosaurio de relleno. Ya que no tiene importancia alguna en la historia que se nos narra. Pero oye sin embargo si que aparece en la adaptación cinematográfica de Steven Spielberg de la novela. Y seguimos en la lista con el Parasaurolophus. Mi dinosaurio herbívoro favorito. Este fue un dinosaurio herbívoro ornitopododrosaurido que habitó en Norteamérica a finales del Período Cretácico. Lamentablemente el Parasaurolophus es otro dinosaurio sin relevancia alguna en la historia. Y que básicamente está de relleno junto a otros dinosaurios herbívoros. Lo único que puedo destacar es que bueno los Procommusonatus se alimentan de los excrementos de los Parasaurolophus. Sin embargo si que puedo destacar la participación del Parasaurolophus en la película de The Lost World Jurassic Park. Ya que tiene una escena bastante buena donde es capturado por los cazadores de Ingen. Como no, no podía faltar el emblemático Stegosaurus. El cual fue un gran dinosaurio herbívoro. Tireóforo stegosaurido que habitó en Norteamérica y Europa a finales del Período Jurásico. Sin embargo me atrevería a decir que estos grandes herbívoros tienen más importancia y más relevancia. En la película que en el propio libro. Ya que en la novela son otros dinosaurios que están de relleno junto a otras manadas de dinosaurios herbívoros. Sin embargo en el filme de Spielberg tienen una escena espectacular. Donde un grupo de Stegosaurus adultos atacan al personaje de Sarah Hardin para defender a su cría. Demostrando así que son unos dinosaurios sumamente peligrosos. A pesar de que parezcan pacíficos a primera vista. También tenemos obviamente al famoso Triceratops. El cual fue un gran dinosaurio herbívoro. Ceratopsido que habitó en Norteamérica a finales del Período Cretácico. Pero lamentablemente el Triceratops es otro dinosaurio desperdiciado en la novela de The Lost World Jurassic Park. Al igual que otros muchos dinosaurios herbívoros. El Triceratops está básicamente de fondo. Y tampoco es que en la película de Steven Spielberg tuviera mucha suerte. Ya que únicamente lo podemos ver unos pocos segundos en el campamento de Ingen. Sin duda esto decepcionará a los amantes del cara con tres cuernos. Obviamente también tenemos la presencia de los Velociraptores. Estos fueron unos pequeños dinosaurios carnívoros terópodos dromeosauridos que habitaron en China y Mongolia a finales del Período Cretácico. Siendo básicamente el emblema de la saga de Jurassic Park junto al Tiranosaurus Rex. Estos depredadores si que tienen varios momentos memorables en la novela del Mundo Perdido. Y curiosamente se nos confirma que los Velociraptores practican el canibalismo entre ellos. Cosa que no pasaba en la novela anterior de Michael Crichton. Y cabe señalar que los Velociraptores son los responsables de la muerte de Eddie Carr. Y no la pareja de Tiranosaurios que se ven en la película. Y debo señalar que los Velociraptores son los dinosaurios que más en peligro ponen a nuestros protagonistas humanos. Cosa que no pasa en el filme de Spielberg. Ya que ahí es el T-Rex el que pone más tiempo en peligro a nuestros protagonistas humanos. Y además de Eddie Carr, los raptores también asesinan a Howard King. Personaje que únicamente aparece en la novela de The Lost World Jurassic Park y no en la película. Quizás la mayor sorpresa de la novela de The Lost World Jurassic Park es la aparición del Carnotaurus. El cual fue un gran dinosaurio terópodo carnívoro abelisáurido que habitó en Sudamérica a finales del Período Cretácico. Y en mi opinión los Carnotaurus protagonizan uno de los mejores momentos de todo el libro. Por no decir básicamente el mejor momento. Ya que bueno como sabréis muchos de vosotros el Carnotaurus es mi dinosaurio favorito de todos los tiempos. Y debo señalar que el Carnotaurus visto en la novela de Michael Crichton es muy diferente al Carnotaurus que vemos en la película de Jurassic World El Reino Caído. Y es que al igual que el Ornitolestes el Carnotaurus posee una piel llena de cromatóforos que le permiten cambiar de color y camuflarse como si se tratara de un camaleón. Siendo de color verde teniendo una lengua bastante larga y teniendo ojos muy similares a los ojos de los camaleones. Y lamentablemente tuvimos que esperar hasta el año 2018 para poder disfrutar del Carnotaurus en una película de Jurassic Park. Aunque en esta no tiene la capacidad de camuflarse como en la novela. Como no, no podía faltar el Rey de Reyes, el Tiranosaurus Rex, el Lagarto Rey Tirano. Este fue un gran dinosaurio terópodo carnívoro, tiranosaurido que habitó en Norteamérica a finales del periodo Cretácico. Siendo estos los dinosaurios con más protagonismo del libro junto a los raptores. Y al igual que en la película de Steven Spielberg, tenemos una pareja de tiranosaurios y también un nido con crías de tiranosaurus. Y al igual que en el filme, una cría de T-Rex se rompe la pierna y Sarah Hardin se ve obligada a curarlo. Y te voy a decir que los tiranosaurios protagonizan varios de los momentos más espectaculares de todo el libro. Como una persecución en motocicleta. Y también te voy a decir que los tiranosaurios son los responsables de la muerte de Doxon, el miembro de Biosyn, la empresa rival de Ingen. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme en los comentarios cuál es vuestro dinosaurio favorito de la novela de The Lost World Jurassic Park. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.